Y después de viajar largo tiempo, voy en busca de la Boca Costa, voy en busca de la casa de Don Salvador y sus hijos. Y hoy traigo esta bonita despensa gracias al apoyo de Guille García. Se gastaron allí entonces 335.60, 336 quetzales aproximadamente, gracias al apoyo de Guille García. Vamos a ver cómo reaccionan los niños. Acompáñenme por favor. Bueno, pues aquí estamos con Heidi. Heidi, buenas noches, ¿cómo estás? Bien. Bien. ¿Cómo has estado? ¿Y esa cartera, quién te la dio? Son bolitos. ¿Son bolitos? Sí. ¿Cómo estás, Jessica? Bien. Chéquela, Jessica. Ah, son bolitos. Sí. ¿Quién te regaló eso? El mío. Ah, tuyos. ¿Pero quién te lo regaló? Nadie. Nadie. Ah, vos lo compraste. Sí. Pues chica, ¿dónde lo compraste? ¿A yo? ¿Dónde? En la tienda. Ah, en la tienda. Ah, es tuyo. Ah, es tuyo. Sí. Ah, bueno, yo pensé que me ibas a regalar un bolito. No me vas a regalar un bolito ahora. Ah, porque son... ¿Y esos bolitos para qué sirven? Para amarrar el pelo. Para amarrar el pelo. Ah, bueno. Ahí tiene, ve. Un chongo. Un chongo tiene ahí, ve. No, vos tiene chungas. Sí. Ah, bueno. Bueno. No puede usar bolitos. No puede usar. No se saca bien. Bueno. Y aquí estamos viendo que Heidi tiene... ¿Qué tiene ahí Heidi en el ojito, eh? Es un escupelo. Ah, escupelo. También le salió... Yo me caía ya. Ya le empezó a salir. En el otro. Ah, sí, es cierto. Yo me caía ya. Tiene los dos ojos, digamos, va. Sí. Yo me caía ya. Hay que echarle hielo. Ajá. Sí, es lo mismo que tenés Jessica. Pero ahora ya se te pasó. Ah, no. No. ¿Tú ya tenés? Sí, qué raro, va. Ah, ahí están los bolitos, ve. Pero lo malo es que Heidi no me va a dar bolitos, dice. Porque todos son de ella, dice. No me va a regalar ni un bolito ahora, Heidi. Lo voy a cerrar. Lo voy a cerrar. Ah, bueno. Ok. Está bien, Heidi, entonces. Solo con un par de escupelos allí. Bueno. Ahí está Heidi, entonces, disfrutando de sus bolitos, eh. Bonitas colas tiene Heidi allí. Esa es mi nana. Ajá. Vaya. Lo fue a comprar Heidi, dice, a la tienda. Ay, ya. ¿Cuánto le costó eso, Heidi? Cinco. Cinco. Puchica. Cinco, que tal, le costó. Sí, que sí. Ah, bueno. Sí, sí, cinco, ¿vale? Sí. Puchica tiene. Ah, tiene buena memoria. ¿Ya lo compré? Heidi, va. Ah. Ah. Le está pegando ahí sin querer, Heidi, a Stephanie. ¿Puedo ser ahí, Heidi? Yo me gusta en la escuela. Ajá. Muy bien, Heidi. Bueno, entonces, quiere decir que a Heidi sí le gustan las colitas. Pero de hule, va. Sí. De hule. Ok. Muy bien, Heidi. Tiene mi menú. Bueno, ¿y cómo ha estado, Katherine? Bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Qué tal en la escuela? Bien. ¿Todavía siguen yendo? Ya no. ¿Ya no? ¿Ya terminaron? Sí, ya terminaron. ¿Sí ganaste el grado? Sí. Ah, bueno. Sí, porque estuvieron yendo ahí como un par de semanas de refuerzo nada más, ¿va? Sí. Y ahorita siguen yendo, pero a la iglesia. Sí. ¿Cómo vas ahí en el canto? Bien. En el coro. Bien. Siempre una canción. Sí. En el arca de Noé. Sí. Es la única, ¿va? Sí. ¿Ya la saben bien, bien, bien? Sí. Ah, bueno. Entonces, al finalizar, vamos a escuchar ahí el coro de los hermanitos hijos de Don Salvador, ¿va? Sí. Va, pues. Bueno, pues ahí están todos ya. Ahí está Estefany también. Y aquí está Estuardo. Bueno, aquí en este caso, esta despensa viene gracias al apoyo de Guille García. Guille García también le compramos aquí esta fruta para prepararlos ya para la Nochebuena, para la Navidad. Para que aquí, pues, Jessica y Don Salvador y todos sus hermanitos puedan tener ponche. ¿No has hecho ponche, Jessica? ¿No? Va, pero sí va a ser entonces la primera vez que va a aprender aquí Jessica a hacer ponche. ¿Se anima, Jessica? Va, pues. Muy bien. Ya traje aquí algunos ingredientes, pues, para que ya se estén preparando ahí para la Nochebuena. ¿Ok? ¿Vos lo vas a hacer? Ah, bueno, dice que Jessica, Jessica no lo puede hacer, pero Heidi sí, dice. ¿Sí? Ah, bueno, no lo vas a hacer. Jessica dice, Heidi lo va a hacer, dice. Bueno, pues. Bueno, que tenemos también a Don Salvador. Don Salvador, Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches, licenciado. ¿Qué mire? ¿Todo tranquilo? Sí, regresando ahí del trabajo. ¿Regresando del trabajo ya? Sí, ya sentado. Ok. Don Salvador, entonces, de parte de Guille García, ahí vienen más víveres para que usted pueda tener esta semana, pues, y, bueno, es para todos ustedes, ¿verdad? Y, bueno, ahí está la despensa, entonces, de parte de Guille García, que también pensó en ustedes, y, pues, lógicamente también ya se vienen acercando las fiestas de fin de año, y también encontramos ahí ingredientes para el ponche, para que Jessica ya tenga ahí cómo hacer ponche. Gracias. Bueno, muchas gracias, licenciado, ahí, gracias, va así a la persona de Guille García, es más, que Dios lo bendiga por estos regalos para el ponche. Exacto, sí, sí, y para así los víveres, va, muchas gracias, que Dios lo bendiga. Ah, bueno. A usted también, licenciado, que Dios lo bendiga, va, porque, mire, la hora de la noche que están aquí, pues, gracias por lo que nos han mandado, va, así a Guille García y a su familia, no sé, va, de verdad, no lo conocemos, pero yo sé que Dios los va a seguir bendiciendo grandemente. Ok. Muchas gracias por lo que nos mandaron, va, y así vamos a disfrutar de un buen ponche. Ojalá, don Salvador, hay que los sepa preparar. Jessica, y como Jessica dice que no lo va a hacer ella, sino que lo va a hacer Heidi, dice, a ver cómo le sale el ponche a Heidi. Sí, sí, está Heidi. Lo va a hacer, dice, ok, muy bien. Sí, muchas gracias, licenciado, así como le digo, que Dios bendiga a la familia, va, que ha donado eso. Y también para la semana, va, que gracias, va, porque realmente es una bendición recibir parte de ellos también, va, y yo sé que Dios los va a bendecir también. Igual a usted, yo sé que Dios los va a seguir bendiciendo, licenciado. Muchas gracias por todo. Muy bien, don Salvador, pues ahí están las palabras de don Salvador, ya todos felices aquí con la despensa nuevamente que viene para los niños, gracias al apoyo de Guía y García, están aquí contentos. Bueno, entonces, este, ya no va a ser Jessica la chef de este canal, sino que ahora va a ser Heidi, dice, porque ya le va a quitar el, le va a quitar el lugar ahí a Jessica, dice, va a ser el ponche, Heidi. Vaya, los tomates y los huevitos, dice, y los huevitos, dice, va, lo va a hacer, ya ha hecho usted ponche, no, no ha hecho, primera vez que lo va a hacer, a la Jessica, a lo va a hacer, va, va, lo va a hacer Heidi, dice, lo va a ir a hacer Heidi, dice, va a hacerlo pues, vaya, lo va a ir a hacer, dice, miren pues, sin tanta palabra, Heidi va a ir a cocinar el ponche, dice, eso, muy bien. ¿Cuál otro? Está roto. Ah, se rompió. De plano que, de tanto transporte que hay, se va rompiendo. ¿Qué fue lo que se rompió? Ah, la avena. Ah, bueno, tengan cuidado ahí, porque sí se estalló, pero sí, es por el peso. Bueno. Entonces, Heidi, hoy, Heidi ya está ordenando entonces, Heidi es la que va a cocinar, dice, Vaya, también la leche Todo lo quiere Heidi, a ver Todo lo quiere Heidi Y todo se lo da el papá Vaya ¿Qué va a hacer con eso, Heidi? ¿Qué va a hacer con eso, Heidi? ¿Qué va a hacer con eso? ¿Va a tortillar? ¿Va a hacer tortillas? ¿Ya puede hacer tortillas? Vaya A ver, ¿cuándo me invita a comer, pues? A ver, ¿cuándo me invita a comer, Heidi? ¿Las tortillas que ella va a hacer? ¿Sí? ¿Va a tortillar? ¿Me va a regalar tortillas? Sí Vaya, muy bien, pues Vamos a esperar El complex ahora, dice Van a comer complex Van a comer cereal Muy bien, Heidi Esta Heidi sí salió tremenda Muy bien Va a ser cociner Muy bien Bueno, quién sabe ahí Que va a aprender con Jessica también, verdad Algunas comidas Pues se ve que le gusta cocinar Vaya Sí se mantiene, sí Bueno Ahí está entonces La escena de Heidi Que ella quiere hacer la comida Va a hacer el ponche Y va a hacer todo lo demás, dice Excelente Excelente La canción del Arca de Noé Muy bien ¡Vaya! Jessica Y entonces De parte de Guille García También te hago entrega aquí De este cambio 25 que sale 10 20 Y 5 Ahí lo administras Porque sos la encargada De la comida, verdad? Muchas gracias Muchas gracias Que Dios los bendiga Que los guarden Que los protejan Usted también, licenciado A esta hora de la noche Ha venido aquí Es muy peligroso Pero así viene usted hasta aquí Muchas gracias Muy bien, Jessica Ok Muchas gracias Que Dios los bendiga A la señora Guille García Guille García Que Dios la bendiga Que Dios la guarde Vaya Caterina ¿Y qué nos dice también Heidi? Gracias Gracias ¿Estás jugando? ¿Estás jugando? ¿Voy a tirar los bolitos de pez? Ah, bueno ¿Lo voy a tirar? Va, pues Bueno, pues entonces Nos vamos a despedir ¿Ok? Este, entonces Que disfruten esa despensa Y nos vemos Otro día Adiós Adiós Heidi Ahí me invita a comer, pues Ahí me invita a comer De sus tortillas Adiós Gracias.